Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y hoy vamos a ver cómo instalar más de una esfera en el Huawei Watch GT y GT2 ¿Cómo se hace? Pues lo vemos a continuación, después de la intro. ¡Comenzamos! Yo este método no lo conocía, pero un usuario que está dentro del grupo de lectores TedDroid, que si todavía no estás dentro te voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas unir y conversar con otros usuarios acerca de tecnología, etc. Pues me dijo que existía un método para instalar más de una esfera, tanto en el Watch GT como en el GT2 y aquí vais a explicar algo, y es que en el GT de primera generación vamos a poder instalar unas 5 o 6 esferas aproximadamente mientras que si tenemos la segunda generación vamos a poder instalar alrededor de unas 30 Eso va a depender, en ambos casos, del tamaño de la esfera, es decir, que si pesa más una esfera a lo mejor en vez de 6 vas a poder instalar 5 o 4 Eso va a depender del tamaño, como estoy diciendo, del archivo .hwt Además, que si aún no lo has visto te dejo por aquí el vídeo de cómo crear las esferas para que tú mismo puedas crear la tuya e instalar todas las que quieras dentro del reloj con esa limitación que te acabo de decir Además de poder crearlas y personalizarlas, también te voy a dejar en la descripción un grupo como ya hice en su día para que puedas descargar todas las esferas que tú quieras para que puedas ir instalándolas en el reloj Y ahora también te tengo que explicar una cosa antes de empezar con el método que es bastante importante y es que si tú haces ejercicios y realizas rutas y sales a correr fuera que ahora mismo no podemos porque estamos en cuarentena pero cuando se pueda volver a retomar esas rutas que tú tienes no vas a poderlas visualizar en la aplicación de salud ya que quedan un poco como restringidas, capadas y no podrás consultarlas Pero bueno, quitando de eso vas a poder instalar las esferas que es yo creo que prácticamente lo que le interesa al 99% a los usuarios porque eso de aquí es algo que me han pedido bastante en los comentarios Estoy ahora mismo editando el vídeo y se me ha olvidado la parte esta que te quiero comentar y es básicamente que una vez que hemos hecho ya este proceso vamos a poder desinstalar la aplicación Tai Chi que verás a continuación y no hace falta que esté en segundo plano ni nada podemos desinstalar estas aplicaciones que ya hemos instalado bueno, que vamos a instalar con Tai Chi e instalar otra vez de nuevo las del Play Store ya veréis por qué lo digo después de esta pequeña intro que creo que es bastante necesaria para que sepas cuántas esferas puedes instalar y qué riesgos puedes correr que simplemente puedas perder esa funcionalidad de correr pues vamos a ver exactamente cómo funciona este método y qué tenemos que hacer yo te voy a dejar en la descripción dos links para que te descargues estas aplicaciones adicionales que es Tai Chi y Multiples Faces así que la primera vamos a instalarla instalando listo y instalamos también la segunda que es un módulo vale, también tenemos que tener instalado por supuesto salud y los servicios de Huawei pero vamos que eso ya doy por hecho que lo tienes instalado porque tienes el reloj si no, no va a poder funcionar este método una vez tenemos estas dos aplicaciones instaladas lo que tendremos que hacer es irnos por ejemplo donde estás, a Tai Chi y aquí nos dirá estas letras en chino y que hay una nueva actualización nosotros le damos a este botón que os está saliendo ahora mismo marcado lo quitamos para que se vaya y no nos diga otra vez oye que quiero que me actualices y aquí pues tenemos que sí o sí darle a Agree para que nos pueda permitir la aplicación ejecutarse y demás lo que tenemos que hacer es darle a esta pequeña bolita para que se despliegue el menú y darle a Create App nosotros le damos buscamos la aplicación en cuestión que es Salud y como veis yo no la tengo ¿por qué? porque quiero con vosotros que veáis que realmente lo hago vamos a buscar primero Huawei vamos a poner la de Salud y los servicios móviles de Huawei si no funciona descargándolo directamente desde la tienda de aplicaciones podéis recorrir por ejemplo a Pekamirror para poder descargar otras versiones algo más antiguas ya que bueno a veces puede dar un poco de conflicto pero a mí me ha funcionado directamente descargándolo a día de hoy directamente desde la tienda de aplicaciones y es como lo voy a hacer ahora mismo voy a esperar un poquito a que se termine de instalar ambas aplicaciones esta ya está instalada esta se está instalando ya y ya lo tenemos así que voy a quitar eso que me ha saltado porque estoy grabando la pantalla vale y nos vamos otra vez a Tai Chi no hace falta que tengáis sesión abierta ni nada eso da igual si la tenéis no pasa nada tampoco y vamos a buscar ahora sí por ejemplo vale ahora no me está reconociendo esto no vamos a tener que salir fuera vamos otra vez a darle aquí y aquí ya nos aparece la aplicación de salud que he instalado ahora mismo le damos a crear esperamos un poquito para que pueda crearse el entorno si no conoces esta aplicación Tai Chi que personalmente yo no la conocía es lo mismo que Exposed ¿qué es lo que hace? pues básicamente te va a crear un entorno para que puedan ser instaladas varias aplicaciones y poder modificarlas sin necesidad de ser usuario root que la verdad no lo conocía pero es algo que investigaré más por si me gusta bastante y creo que puede ser interesante para el canal le decimos que sí que puedan instalarse las aplicaciones desconocidas desde Tai Chi le damos a aceptar que se va a instalar esperamos un ratito vale y ahora hacemos lo propio con los servicios móviles de Huawei le damos a crear no quiero hacer tampoco cortes para que veáis que funciona realmente así que lo siento por los tiempos de carga pero es lo que hay ya que nos está diciendo de nuevo que es lo mismo que nos ha dicho el Salud que si queremos que Tai Chi funcione que cree la propia que tenemos que instalar primero la original le decimos que sí desinstalamos ready to install le damos volvemos a instalar esta y ahora sí vamos a manage modules le damos ya tenemos aquí el módulo lo activamos y aquí podemos ver el nivel de compatibilidad que es bastante alto así que nos tendría que funcionar bien vamos para afuera y ahora ya podemos ejecutar la aplicación de salud que como veis ha arrancado perfectamente le damos al siguiente siguiente acepto aquí nos vamos a registrar con nuestro ID yo voy a iniciarlo mediante SMS por supuesto esto lo voy a tener que censurar pero bueno ya más o menos vosotros sabéis como se hace ¿no? os llegará el SMS ponéis aquí el código de activación y ya está no hay mucho más volvemos a esperar un poquito ya está permitimos todo ya se está sincronizando ya está dados sincronizados vamos a dispositivos vamos a añadir el nuevo dispositivo y lo que tenemos que hacer en el reloj que voy a cambiar el plano de la cámara para que vosotros lo podáis ver pero yo voy a seguir grabando normal nos tendremos que venir a los ajustes del reloj vamos a sistema y vamos a la opción que pone desconectar le damos que el dispositivo ya no estará conectado al teléfono actual esto no afectará a los datos le damos y ahora ya volvemos a la aplicación le damos a reloj inteligente que actualice los datos le damos al reloj que tengamos en este caso yo tengo el GT2 Series le damos a enlazar le damos a enlazar otra vez asociar nos buscará los dispositivos ya lo tenemos por aquí enlazamos le decimos que sí le damos a autorizar aquí le damos aquí aquí ya lo configuráis vosotros a vuestro gusto así que lo voy a poner en cámara rápida vale y llegamos aquí que ya tenemos todo activo y ya tenemos vinculado el reloj con la aplicación vamos a más y ahora en los tres puntitos una vez que estamos ya en el menú de esferas de reloj nos aparece cargar esferas a mi la primera vez no me aparecía este este menú de cargar esferas por lo tanto tuve que reiniciar el teléfono si a ti te pasa reinicia el teléfono y te aparecerá le damos a cargar esferas le damos a permitir y nos dice que esta función solo se utiliza para la corrección de errores y solo está disponible para desarrolladores etcétera le damos que aceptar y aquí ya yo me he descargado varios que si le damos desde aquí por ejemplo en mi caso me dice que formato no admitido pero si tenemos el mismo archivo que estamos en descargas y nos vamos a gestor de archivos vamos a descargas download y por ejemplo ponemos el último le damos que si queremos instalar este de aquí le damos se está instalando y yo tengo este que no creo que lo vais a ver pero bueno luego os lo enseño con mejor perspectiva ya que no tengo dos cámaras solo tengo una y ahora si nos vamos al reloj si quiere funcionar bien ahora ya se ha instalado de forma correcta mira me lo quito para que podáis verlo y ahí se ha instalado ya de forma correcta y para que podáis ver ahí no me enfoques a mi ahí para que podáis ver el nombre es el que nosotros acabamos de instalar y por cierto ya hice yo ayer pruebas e instalé varios y como veis estos no están en la tienda y como veis si que están ya aquí todos dos puestos e instalados con este método y la verdad es que me gusta mucho ahora si voy a detallar algunos detalles que también tenemos que tener en cuenta y es que no todos los dispositivos móviles son compatibles con este método a que me quiero referir por ejemplo yo lo he probado con el Samsung Galaxy S20 que si no has visto la review te la dejo por aquí y aquí no he podido instalar bueno si que pueden instalar pero cuando he intentado abrir la aplicación de salud no funcionaba por lo tanto en algunos teléfonos no va a funcionar pero no pasa absolutamente nada porque como veis he utilizado este reloj con este dispositivo que no he dejado de grabar la pantalla así que lo que voy a hacer es nos vamos a salud veis que estaba en la misma pantalla no he hecho nada está aquí conectado otra vez entonces lo que voy a hacer es en el reloj vuelvo a darle a ajustes sistemas desconectar lo desconectamos de este dispositivo y nos vamos al Samsung Galaxy vale aquí no voy a grabar la pantalla porque no merece la pena tampoco pero la vamos otra vez a salud vamos a dispositivos le damos a conectar está conectando y aquí ya te pone si quieres enfocar que está conectado con el Galaxy S20 5G así que no pasa nada no os preocupéis porque las esferas en el Galaxy no nos va a aparecer ese botón obviamente pero sí que nos van a aparecer en mías los archivos de esta forma es decir que no se ven las esferas pero bueno no pasa nada que no se vean las esferas porque si vamos a reloj que lindo es cuando quiero cambiar de esferas como veis yo sigo teniendo aquí la esfera y todas las demás por lo tanto si tu dispositivo no es compatible no te preocupes porque vas a poder coger el teléfono de un familiar de un amigo etc para hacer este proceso y una vez lo tengas hecho ya te lo puedes volver a tu dispositivo móvil yo he probado el Galaxy S20 no funcionaba en el Realme X2 sí que funciona he probado con Huawei en Huawei no funciona porque no aparece cuando vas a la aplicación Tai Chi ni la aplicación de salud ni la de Huawei Mobile Services así que tendrás que ver si tu dispositivo es compatible o no lo es pero ya te digo que vas a poder instalar muchas esferas un total de unas 30 dependiendo del tamaño del archivo en el GT2 que es el que yo tengo o unas 6 más o menos en el primera generación así que si te ha gustado el vídeo espero que le des un like te suscribas y nos vemos aquí en un próximo vídeo antes de hoy un saludo y y nos vemos en el próximo vídeo